Hola a todos y bienvenidos a este nuevo gameplay que en realidad no es tan nuevo porque lo había jugado hace un tiempo, se llamaba Oh Hola pero se me había olvidado hacer la segunda parte, o sea no se me había olvidado yo terminé esa parte pensando que terminaba el juego ahí pero no terminaba ahí pues bueno cuando lo abres de nuevo el juego porque no me dejaba jugarlo pero lo cierras y lo vuelves a abrir y te dejas jugarlo de nuevo pero de otra forma que tiene más finales y más cosas raras y de hecho el título está dado de vuelta que chucha weón, que weón vamos a jugar esta segunda parte de Hola y veremos si podemos sacar alguna otra cosa secreta del chico y la chica ah mira juego con la chica ahora como que el chico, como que el weón se hubiera muerto la weón que mierda y es lo mismo, no tengo ganas de leer, acá estará el bicho ese ah no, están cerradas está toda vuelta la habitación no voy a prender la gana ah 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 que guay final malo, teléfono que no suena o que me asusté weón, se me había olvidado que era así esta weá oh, hola y se volvió normal weón que weá y ahora estoy con el tipo de nuevo Y la carta que hice La chimenea se conecta con el mundo del espejo Ah, a ver Es una chimenea Es raro estos días Parece que la chimenea me tiró a este mundo Ah, fuck Puta, se me ha olvidado que este juego era así, güey Ah, venía jugando Lisa que no tiene screamer Y vuelvo a esta güey de los screamers Qué güey Teléfono de mierda, güey Hola, ¿quién es? Pero qué güey, volvimos a lo mismo, güey Mira al bicho amarillo, güey Qué mierda, güey Y ahora es morado, güey Parece que siempre es lo mismo Pero cambian de color, ¿no? Akari Pero este final ya lo tuve, güey, ¿no? Final 1 Oh, hola Oh, no Oh, hola Ey, ¿dónde estás? Espera a volví y de aerte Pero todo esto ya había pasado Ah, parece que fallé, güey Sí, pareciera que fallé Oh, estas son las noticias diarias Ayer por la mañana Una mujer fue atropellada por un auto Debido a sus graserías Ella falleció esa mañana Es una noticia del mes pasado Final 6, noticias de hace un mes Lol Qué hueá, güey Sí, parece que fallé con la tipa Tenía que arrancar del hueón Ya, ahora tengo que hablarle entonces Para que pase ese final, pues, güey Para que pase eso de nuevo Que le converso Y me hago bueno y la hueá Pero en el otro apareció el hueón Y me mató, de hecho, parece Sí, acá está Akari Yo, regañarla, abrazarla Buscar en la habitación Ven aquí A ver, veamos si puedo volver a lo otro, güey Qué raro, güey Y ahora sí Y ahora debería estar con la tipa Oh, fuck Ah, pero, güey Me atrapó el tiro Pero cómo, güey Final malo Teléfono que no suena Puta, en serio, güey Ah, de nuevo Todo lo mismo No, por favor En serio, güey De hecho, dice Otra opción Dice buscar por la habitación Regañarla Akari No, estoy muerto aún Aún no Estoy vivo Tengo un futuro Yo te amo ¿No quieres poner tu alma a descansar? Oh, lol Me mató, güey Final malo Pobre comunicación Ahí saqué el final malo, güey Lol Y ahora puedo hacer también la otra opción Que es buscar en la habitación Buscar qué No sé, güey Fuck, güey Qué difícil, güey Qué podría buscar Porque voy a tratar de arrancar Y me va a pillar igual, güey Estoy casi seguro Va a ser súper rápido Va a ser lo mismo Va a ser el final malo Oh, se fue ¿Por qué será que Akari sigue llamando? No puede ser Voy a explotar ¿Hola? ¿Akari? Escúchame No estoy muerto Aún no Estoy vivo Tengo un futuro Yo te amo ¿No quieres poner tu alma a descansar? Ahí se me va a salir la casa ¿Qué quieres decir? No Pero, güey Número equivocado Final malo Pero, güey No, entonces ¿Qué tengo que buscar, güey? Ah, finalicé, güey No, güey Fuck De nuevo De nuevo Lo va a tener que dar ir Estoy seguro que ahora puedo lograr algo Pero me pilló ahora No sé por qué Corre, güey Eso, tengo que contestar El tipo va a entrar a buscarme, güey ¿Hola? ¿Akari? Escúchame No estoy muerto aún Ahí me está hablando, güey Tengo un futuro Tengo un futuro Yo te amo ¿No quieres poner tu alma a descansar? ¿Ah? ¿Qué quieres decir? Oh, ahí se escuchó que lo mató O sea, es como que te está diciendo Que en realidad no estaba muerta Que el otro tipo lo mató un fantasma, ¿no? ¿Qué es así? Que no era Akari Final 25 Hola, Akari Oye, también lo tengo que rellenar acá Pero es que acá es difícil Porque entra el güey Y si entra el güey Tengo que volver a jugarlo No, no, güey Por favor A ver, no, era un save Hice trampa y encontré un save, güey Encontré un save Lo dejé guardado en el escritorio Entonces si fallo Lo voy a copiar de nuevo En la carpeta Y puedo volver acá Ya veo Corre, Akari Que no te atrape la hueonada, este Bueno, mira, ¿eh? Acá debería conseguir finales distintos, güey Final 4 deja que sea mañana Ah, no, güey Es lo mismo Estoy logrando con los mismos finales Uh, lol Muñeco del güey Se siente casi vivo ¿Es la misma, güey? Oh, lol ¿Qué hice, güey? Ah, los pasos Va a salir el mismo final Pasos que se acercan, sí Pasa lo mismo Pero estoy como al otro lado del espejo De hecho decía Que si me metía a la chimenea Parece que Volvía al otro espacio Pero antes salía el güey Antes salía el otro tipo Resaca O sea, me refiero a que antes aparecía este tipo persiguiéndome a cada rato Ahora no, güey El oso No, acuerdo que hacía acá para poder seguir interactuando con un güey Persiguiéndome están cerradas Está escurriendo sangre el espejo Acá No tengo ganas de leer el teléfono Es un smartphone que no usé mucho ¿Qué podría ser la tele? Me voy a prender la televisión Que no quiero ir a la chimenea de mierda, güey Flores decorativas Si me voy a ir a la habitación Voy a intentar irme, ¿verdad? Fuck Eso era Lol Eso era, sí Eso era, la verdad que eso había hecho No soporto esta habitación Voy a guardar el save otra vez por si acaso Y ahora el muñeco debería poder interactuar de otra forma, güey Su cabeza se cayó Acá hay, acá hay alguno Kazuki Esa llamada que recibí fue tuya, ¿verdad? Está muerto el otro tipo, güey Estamos con la realidad de este tipo Ya detente, por favor, de acuerdo Esto no hace ningún bien para nosotros Dol Es como que me pasa exactamente lo mismo que el otro tipo, güey Interminable Final 26 Y de hecho Estoy haciendo lo mismo Estoy rellenando la letra Igual que el otro tipo, güey Uh, lo mismo Cambio A ver No soporto esta habitación, fuck Saqué la misma, güey Va a salirme de nuevo al screener, güey ¿Pero eres del weón? Qué chucha, güey ¿Qué hago, güey? Entiendo Oh, fuck Kazuki ¿Qué es lo que quieres de mí? Oh, le damos a ver Agosto 9 En dos días cumpliré seis años de noviazos con Akari Supongo que debería cocinar algo especial Apuesto que le encantará Akari dijo que mañana tiene un importante viaje de negocios Qué vergüenza Le hice un regalo y todo Hoy... Ah, chucha, iba bajando Lamento lo que dije ayer por teléfono Ah, no, chucha Leí la última Akari llamó y dijo Esto fue el 25 de agosto Akari llamó y dijo que regresaría mañana Siento que ha pasado mucho tiempo Debería reunirme con ella en el aeropuerto A ver, esas notaciones terminan aquí Lo siento, Kazuki Lo siento Es como que aquí estamos en una realidad en donde No sé, güey El diario de mi amado ¿Y por qué tiene los diarios de ellos, no cacho, güey? Qué mierda, güey Porque la historia era como que la tipa estaba muerta Pero ahora no, güey Mira, el oso está como de otro color, parece, güey Ah, ahora tengo alfombra, parece La misma hueá que pasaba antes Ay, chucha, me saía esa hueá Saía que tenía que acercarme a ese espejo en algún momento ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es eso qué? No, la carta Iré a verte mañana Ah, ahí está, ya Va a pasar lo mismo Y ahora voy a poder interactuar con el hueá Noticia Ya, y ahora voy a poder ver la noticia O O ir a abrirle Voy a ver la noticia Porque ya grabé Oh, sonó una hueá distinta, güey No, voy a prender la televisión A ver A ver, a ver Se escuchó una hueá como que se le cayó algo, güey Ahora va a hacer el revés, pues, güey Detente ¿Qué haces aquí? Oh, lol Pero acá fue distinto ¿Akari? ¿Eres tú, Akari? Oh Ah, estaba como poseído Tos, tos Akari Extiende tu mano Ven, rápido Kazuki ¿Dónde estás? Oh Final, malo ¿Por qué debes negarte? ¿Qué? Ah, me podía mover Parece, güey Sí, creo que me podía mover, güey Creo que cuando dijo Extiende tu mano Ven para acá Pensé que ahí me podía mover, güey Y yo me quedé parado Sí, acá pasa lo mismo Tos, tos Akari Extiende tu mano Ah, debe ser por la chimenea Kazuki ¿Dónde estás? En la chimenea, güey Rápido, toma mi mano Ahí estaba, ¿vieron? Porque decía que era una conexión a otro mundo ¿Eres tú, Kazuki? ¿El de verdad? ¿El real? He dicho que te apresures Uh, lol, güey Final 28 Otro amante ¿Qué güey? No me güeyes Que me devolví toda la güeya En serio A ver ¿Qué me pasa, güey? ¿Hola? Como que me quedé De nuevo en lo mismo, güey Iré a verte Ah, tal vez ahí tengo que Hacer la güey Y buscar la habitación Y después ver la chimenea ¿O no? A ver, voy a intentar eso Voy a intentar ponerle esa güeya Si no Vuelvo al otro save Y hago otra cosa, güey Ahí está Ahí está, güey No era eso Ese grito, Akari Akari ¿Eres tú? Akari Tos, tos Akari Rápido, toma mi mano ¿Eres tú, Kazuki? ¿El de verdad? ¿El real? Ahí está, güey Hola, güey Pensé que me iban a trolear, güey Y ibas a tener que jugar todo He dicho que te apresures Lo, lo logré Este era el verdadero final, güey No me sueltes Voy a subirte ¿Qué sabe qué? Peso de mierda Aquí vamos, amiga Oh, güey La traje, güey Akari Y salgamos de aquí De acuerdo Vamos a la mierda Oh, qué güey Eran dos fantasmas, güey ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Cuando escuché Akari Desesperadamente Fui a buscarla Para salvarla De una Akari Que no debía existir ¿Cómo? ¿La chica a quien Le estoy tomando la mano Es la verdadera Akari? Esa pregunta No parecía importar Ah, lol, güey O sea, realmente Eran como mundos paralelos Y habían muerto Los dos, güey En un mundo había muerto El güey Y en el otro había muerto La tipa Lol ¿En serio, güey? Ah, eso era, güey Así de simple, güey O sea, en un mundo Era La tipa había muerto Y en el otro había muerto El tipo Entonces La chimenea conectaba Los mundos entre ellos Y para poder salvarse Ahí tenían que Juntarse los güey Vivos de los dos mundos Y los güey Muertos de los dos mundos Y listo Ese fue el final feliz Guau, güey Qué chucha, güey ¿Y eso fue todo? ¿O falta algo? ¿Falta algo, güey? Final verdadero Amantes reflejados Ahí está, güey Ahí está Deseo tu felicidad LOL Qué mierda, güey Buena Ya Entonces logré por fin Ahí sacar Terminar esta No sé si guía Era como un gameplay Un poquito más largo Con todos los Con todos los finales Por decirlo así O sea, no todos los finales No saqué todos los finales Pero Sí llegué al final Verdadero Que yo pensé Que me iba a costar más Así que Dejaremos este gameplay Cortito hasta acá Espero que les haya gustado Y nos veremos En otras guías O otros gameplays Como estos De más juegos Y pueden comentarme Abajo De este video Qué juegos De este estilo Cortito Les gustaría ver Yo puedo subir Incluso un video Bien largo Jugando solamente Un juego Pero terminarlo En ese mismo video En vez de hacer una guía Porque a veces Es como más cansante Como que es más cansador Subir una guía Entonces me pueden comentar Abajo si tienen algún juego De este estilo Que yo lo puedo subir No necesariamente RPG Puede ser cualquier otro tipo de juego Pero que sea más Como para probarlo Y subirlo al canal Así que muchas gracias por ver Nos esperamos ver en un próximo capítulo Y espero que estén bien Y cuídense Pequeños y pequeñas Estardos y estardas ¡Chau!